¿Cuáles fueron las noticias más importantes de esta semana según Cointelegraph en español? Lionel Messi se convierte en embajador global de la marca Socios.com. Hackean el puente running de Axie Infinity por más de 600 millones de dólares. El presidente de El Salvador critica públicamente a Reuters por difundir FUD sobre los retrasos del bono de Bitcoin. Crypto.com se convierte en patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. El Banco Central de Honduras aclara que por el momento Bitcoin no está regulado en ese país.